6 en punto de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se ha registrado en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace a Noticias, lo que usted quiere ver. A continuación conozcamos nuestros titulares. Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía desarticularon banda denominada Walter y que se dedicaba, según las autoridades, a cometer extorsiones en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. Y en otras noticias les contaremos sobre la situación en el Colegio Real de Mares. Mañana reanudarán las clases los estudiantes. Fue elegida una nueva coordinadora de convivencia escolar en esta institución de Barranca Bermeja. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. El Instituto del Interior estará en Barranca Bermeja el próximo viernes para analizar en asocio con el gobernador de Santander la problemática de la minería ilegal y seguridad en esta zona del país. Centro de Estudios Regional ESER entregó este miércoles informe de su participación en el encuentro sobre prospectiva convocada por la CEPAL en Chile. Consejo de Barranca Bermeja aprobó este miércoles el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Esta es la carta de navegación del actual gobierno para los próximos cuatro años de mandato popular. En los deportes, esta noche se jugará la octava fecha del campeonato de microfútbol descentralizado en homenaje a Faustino Santiago Espinos. Los barrios Chicoy Torres son los escenarios para los encuentros. Colegio Intecoba del Grupo B en los Juegos Súperate 2016 derrotó a Ciudadela Educativa en la primera fecha de la programación de fútbol sala categoría femenino. Y en la mira, el Centro de Convivencia Ciudadana y Universidad de La Paz adelantarán exposición en artes para plasmar casos de violencia intrafamiliar. Las obras se expondrán al público desde las nueve de la mañana. Niños, niñas y jóvenes del sur de Bolívar protagonizan campaña Juega por la Vida, impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. En hechos confusos registrados en el corregimiento Buenavista del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, un policía resultó muerto. Al parecer hubo diferencias entre los uniformados e intercambio de disparos en la estación de esta jurisdicción. Es la situación que se registra en un corregimiento mejor de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. El patrullero que falleció en estos hechos fue identificado como Sebastián Sánchez Fernández, quien llevaba dos años en la institución policial. En este momento, el caso es materia de investigación por parte de las autoridades. Y ya se encuentra en la zona una comisión para verificar lo que ocurrió. Se conoció extraoficialmente que hacia las dos de la tarde viajó una comisión integrada por el CTI de la Fiscalía para cumplir con la inspección técnica al lugar y trasladar el cuerpo del uniformado fallecido esta mañana. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos muy atentos para ampliársela a todos nuestros televidentes. Y continuando con información judicial, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional y funcionarios del CTI de la Fiscalía lograron la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al secuestro y la extorsión en Yondo, Antioquia. Tres hombres quienes presuntamente hacían parte de la banda delincuencial de alias Walter en Yondo, Antioquia, fueron capturados por personal de la 5ª Brigada del Ejército y el CTI de la Fiscalía. Cerca de un mes y medio duró la labor de inteligencia por parte de soldados adscritos al Gaula Militar de Santander y los funcionarios del CTI. Los capturados al parecer presionaban a sus víctimas, haciéndose pasar presuntamente por alias Marcos del ELN, exigiendo sumas de dinero de hasta 30 millones de pesos. De igual forma, los extorsionistas al parecer utilizaban a una de sus víctimas para que recibieran el cobro extorsivo. Dos de los hombres fueron capturados mientras departían en un establecimiento comercial y el tercero se encontraba en su vivienda en Barranca Bermeja. Estudiantes del Colegio Real de Mares retornarán a clases desde mañana en su jornada habitual. Una docente de la institución educativa será nombrada como coordinadora de convivencia. Desde mañana volverán a clases los estudiantes del Colegio Real de Mares. En reunión sostenida con la Secretaría de Educación llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue de que una docente iba a asumir el cargo de coordinadora de convivencia, pero va a ser, digamos, por un tiempo. El compromiso fue que la iba a reemplazar, o sea, cuando ella asumiera el cargo, cuando saliera la resolución que debe salir para el 1 de junio, Dios mediante, debe estar ese mismo día una profesora o un profesor que vaya a reemplazar su área. El contralor del colegio, Jordín Luna, aseguró que el cese de actividades transcurrió sin ningún inconveniente al interior de la institución educativa. Bueno, mis compañeros estuvieron bien en el lugar, yo me vigilé y todo estuvo marchando bien. No hubo ningún inconveniente, no hubieron problemas y pues esperamos la respuesta. Queríamos una respuesta y lo que sí pedimos es que cumplieran con la palabra. El estudiante asegura que el Colegio Real de Mares presenta algunas falencias. ¿Tú desean? Bueno, de hecho sí tenemos un problema y es que por el momento estamos sosteniendo luz provisional, lo cual estamos esperando hasta que llegue la electrificadora para que nuestra planza esté funcionando con luz propia y no con refuerzo de otra energía. Se le informa a todos los estudiantes que el día de mañana, si Dios quiere, retornaremos nuestras clases cada una en su jornada normal y en su horario de clases. Las clases se tomarán desde mañana en el horario habitual. Y Centro de Estudios Regional ESER entregó este miércoles informe de su participación en el encuentro sobre prospectiva convocada por la CEPAL en Chile. En rueda de prensa convocada por el Centro de Estudios Regional ESER se ha entregado un informe sobre la propuesta de visión prospectiva de Barranca Bermeja que se ha llevado a Chile a encuentro organizado por la CEPAL. Richard Triana, director del CER, expuso así las conclusiones de esta visita. Nosotros como Centro de Estudios Regional tuvimos la grata oportunidad de participar en el desarrollo de las terceras jornadas de planificación territorial que hizo la CEPAL en el marco del segundo seminario internacional, que en este año tuvo un enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de las conclusiones que nos traemos de este evento, digamos que hay unas conclusiones asociadas al evento como tal y otras asociadas a nuestra participación. El Ejecutivo explicó los escenarios posibles de Barranca Bermeja en una prospectiva al año 2032. Creo que hay una invitación muy importante del evento a que las instituciones públicas se apropien de la prospectiva como una herramienta que puede ser útil para la construcción y diseño e implementación de políticas públicas en sus territorios. Máxime porque eso nos ayuda a definir un norte común y a tratar de gestionar algo que en prospectiva se llama la gestión de la incertidumbre. Hoy el interés es que mediante la formulación de políticas públicas la ciudad pueda estar en el mejor de los escenarios planteados. La importancia de la diversificación económica, la importancia de poder trabajar articuladamente el sector privado, la institucionalidad pública y la sociedad civil como tal, incluso la academia. Y con base en eso se definen como de alguna manera unas condiciones en términos de gestión pública positivas, una formación diversificada y por supuesto eso se ve, digamos, tiene un impacto positivo en indicadores, por ejemplo, como de pobreza y de equidad. En el seminario de mención se ha enfatizado en la importancia de la prospectiva como herramienta útil en la planeación de un territorio. Y en el corregimiento del Llanito, autoridades adelantaron capacitación vial con jóvenes del plantel educativo San Marcos. La jornada de capacitación fue adelantada por autoridades del orden local en el corregimiento del Llanito, entre ellas las que integran el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Se hizo un ejercicio en acompañamiento al Comité de Riesgo Municipal, donde las instituciones participamos de un acompañamiento al colegio San Marcos del corregimiento del Llanito. La inspección de tránsito se hizo presente realizando una campaña pedagógica, un ejercicio pedagógico con los estudiantes del grado 11, en donde se les dio a conocer toda la parte normativa y de manejo ofensivo y seguridad vial que deben tener en cuenta siempre que salgan a guiar un vehículo. Distintas han sido las entidades oficiales que han participado de esta jornada. Básicamente el tema de la adquisición de la licencia, pues la mayoría de ellos conduces vehículos o velocípedos sin licencia de conducción, entonces se les aclaró los puntos del cómo debían tramitar este tipo de licencias y qué tipo de restricciones iban a tener. La explicación me pareció muy buena porque hay cosas que no sabíamos y ellos nos explicaron muy bien. Hay que tener más cuidado sobre la velocidad de los carros, de todos los tránsitos. No, pues de verdad que todas estas instituciones son de gran importancia, ya que de pronto en el caso de esta nos ayuda a tener un mayor conocimiento en cuanto a estas normas de tránsito, las señales de tránsito y todo eso, que de pronto en mi caso yo no conduzco todavía, pero que voy a llegar a eso, entonces es importante saber antes de llegar a conducir. Se ha dicho que este tipo de encuentros se repetirá en otros sectores de la ciudad. Y llega el segundo gran madrugón del año a la quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 y hasta el viernes 27, aprovecha las ofertas y descuentos que tienen para los clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Y www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde ustedes pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bonos regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene. Participen en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Vigésimas octavas olimpiadas teresianas de ciencias naturales y matemáticas. Jueves 26 de mayo, 7 y 30 de la mañana. Inscribe a tu colegio sin costo alguno en las siguientes categorías a través de la página web. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio, asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta, Riffon Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Autoservicio La Quinta Continuamos con más información en Enlace Noticias. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, estará en Barranca Bermeja el próximo viernes para analizar en asocio con el gobernador de Santander la problemática de minería ilegal y seguridad en esta zona del país. Minería ilegal será el tema principal a tratar este viernes en Barranca Bermeja en la reunión que liderará el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y en donde participarán la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, los gobernadores de Santander y Bolívar, los alcaldes del sur de Bolívar y Barranca Bermeja, así como las autoridades de policía y el ejecutivo de esta región. El encuentro también se realiza para conocer la situación general de seguridad en esta zona del país y tomar acciones desde el gobierno nacional. El sábado el jefe de la cartera política estará en Montecristo, Bolívar, acompañado al gobernador Dumec Turbay, a la entrega de dotaciones deportivas a equipos de público femenino y dotación a la banda de música de esa municipalidad. Como Luis Alejandro Pinzón, fue identificado el menor de 16 años de edad que fue encontrado ahorcado en su vivienda del barrio Primero de Mayo. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. En total confusión quedó el profesor de patinaje del Club Infantas Julio Pinzón cuando anoche llegó a su casa del barrio Primero de Mayo y encontró a su hijo Luis Alejandro Pinzón, de 16 años de edad, colgado del ventilador de su habitación, atado a su cinturón de taekwondo. Presenta el deceso en un adolescente de aproximadamente 16 años, el cual al llegar su padre al lugar de residencia lo encuentra suspendido con un cable, pues muere obviamente por asfixia y pues estamos determinando las causas que generaron la situación de este adolescente pues a que llevaran a tomar esta decisión. En lo que primero podemos determinar dentro del primer trabajo de campo pues algunas de esas conductas obedecen a un hogar disfuncional, no convivía con su padre y madre, solamente convivía con su padre y es allí pues donde nosotros estamos trabajando con la administración municipal en una línea oportuna para evitar ese tipo de situaciones, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Los vecinos del sector describen a Luis Alejandro como un niño tranquilo, deportista, buen hijo y sin ningún problema aparente. Para atenderlos a través de profesionales, con psicólogos, con psiquiatras, pues para evitar ese tipo de conductas y darles una resolución alternativa pues a estas situaciones que se les pueden estar generando. Principalmente son trastornos de depresión, los cuales conllevan a esas personas a cometer pues este tipo de conductas. Luis Alejandro era estudiante del Colegio José Prudencio Padilla-Cas, donde cursaba décimo grado. Con profundo dolor, sus familiares preparan las exequias del joven tecundista y no entienden qué fue lo que sucedió. La progenitora del menor viaja a esta hora desde la ciudad de Cartagena, donde vive con su hermana menor. Y en otras noticias, el Consejo de Barranca Bermeja aprobó este miércoles el Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019. Esta es la carta de navegación del actual gobierno para los próximos cuatro años de mandato popular. En plenaria del Consejo Municipal realizada la mañana de este miércoles, fue aprobado el Plan de Desarrollo 2016-2019, la carta de navegación del actual gobierno del alcalde Darío Echeverry Serrano. Sobre el particular se ha pronunciado el presidente del Consejo, Emel Arnachi. Bueno, después de una jornada extensa, pero pues muy productiva, damos finalmente aprobación al proyecto de acuerdo número 007, en el cual contemplaba el Plan de Desarrollo. Así que hoy gana Barranca Bermeja con esta aprobación y bueno, esperemos que en los próximos días ya este proyecto de acuerdo o este acuerdo municipal pueda ser sancionado por el señor alcalde. Otros concejales también han respondido sobre la importancia de esta iniciativa aprobada. Necesito a todos los concejales de Barranca Bermeja, al señor alcalde, por aterrizar un plan de desarrollo como este plan de desarrollo, que de verdad es un plan de desarrollo fácil de entender. Estoy seguro que se va a ejecutar el 90% de todas esas metas que quedaron plasmadas y contempladas en dicho plan. Por su parte, el gobierno municipal a través del secretario general ha destacado la aprobación de esta iniciativa por parte del Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Que hoy este gobierno municipal, en lo único que está soñando, es en poder cumplir todos esos compromisos que tenemos con todos los barranqueños. Hay proyectos muy interesantes. Queremos que ustedes los conozcan. Queremos que ustedes nos acompañen para que evidencien el cumplimiento de todos y cada una de las metas de productos de este gobierno municipal. Se espera que esta iniciativa sea ahora sancionada por el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Se cumplió con participación del sacerdote jesuita, Francisco de Ruz, el seminario pedagógico que se realizó en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, con ocasión de sus 50 años de vida institucional. El sacerdote jesuita, Francisco de Ruz, es uno de los conferencistas invitados al primer seminario pedagógico que se cumple este miércoles en la Escuela Normal Superior Cristo Rey y que tiene que ver con la educación y el post-conflicto. El conflicto de la manera como se manejan los recursos públicos, el Consejo de Barranca Bermeja, la gobernación de este territorio, y tenemos miedo de que la plata, que es la plata de todos ustedes, de sus papás, de sus familias, que la cogen de los impuestos, la utilicen en cosas que nosotros no queremos. De Ruz ha expuesto acerca del conflicto como tal y le ha pedido a los asistentes a defender la paz en el propósito de tener un proyecto de vida sin el fantasma de la guerra. Nunca en esas cosas nosotros fuimos capaces de resolver los conflictos. Y es que por eso ocurren los conflictos, porque hay problemas estructurales, problemas de corrupción, problemas de injusticia, problemas de violencia, que nunca han sido resueltos. Y por eso aparecen los conflictos, son los conflictos políticos. Pero también los conflictos políticos se resuelven si uno ha sido bien educado en la escuela para manejar el conflicto. Los conflictos políticos se resuelven respetándonos, tratando de comprender cuál es el punto de vista del otro y que el otro entiende el punto de vista mío y comprendiendo que tenemos que construir juntos, que Dios nos puso juntos en este país. Pero como no somos capaces, nunca resolvimos los grandes problemas del país. El seminario pedagógico tiene lugar en el auditorio de la institución educativa recientemente inaugurado. En la Casa de Cultura se reunieron jóvenes de la zona urbana y rural del municipio, buscan analizar temas de desarrollo para este sector. El colectivo llamado Barranca Berbeca Coven realiza por novena vez su encuentro, un espacio conformado por hombres y mujeres jóvenes líderes de diferentes procesos de formación cultural en la ciudad. Ya logramos incidir con el CTP, el Consejero Territorial de Planación por el Sector Juventud. Queremos que los mismos jóvenes, así como eligieron el CTP, elijan el Consejero Municipal por el Área de Cultura, elijan el Consejero Rural, que sean todos los jóvenes, no solamente unos, porque es que todos deben opinar por su gremio, no solamente uno. Entonces estamos desde febrero con Barranca Bermeja de Jóvenes, logrando que trabajen jóvenes para jóvenes y la verdad que ha sido muy lindo ver cómo de forma organizada, de forma muy imperativa, de forma muy incluyente, se han logrado unos resultados impresionantes. Representantes de organizaciones y asociaciones de grupos locales y de la zona rural se dieron cita en la Casa de la Cultura para debatir temas de desarrollo para ese sector. Nosotros en el corregimiento llevamos ya un proceso no muy largo, pero sí que ha dado excelentes resultados con los jóvenes. En estos espacios, ¿qué queremos? Que los jóvenes se proyecten y que conozcan cuáles son esos procesos que se están realizando para el sector rural. Los jóvenes del corregimiento del Dianito no tienen el conocimiento y no tienen la información de lo que se hace respecto a los jóvenes para ellos. En la reunión informativa se dieron a conocer además las políticas públicas de juventud que muchos desconocen y otros temas de interés como el Consejo Municipal de Cultura. Buscando los espacios que nos permitan incidir y transformar la comunidad. Por eso estamos en estos espacios para ver qué está haciendo la gente en cada barrio, en las comunas y en estos momentos de elecciones de consejos municipales de juventud y de nuevos espacios sobre todo en el ámbito cultural. Barranca Berbeca Coven pretende desde febrero pasado que de forma organizada el sector defina los becores beneficios a favor del gremio. Y un hombre reclama atención oportuna por parte de la clínica Primero de Mayo. Desde hace 35 días le realizaron una radiografía del tobillo y aún no le entregan los resultados. Con molestias en su tobillo así camina don Pedro Mosquera Pedroso desde hace más de dos meses cuando sufrió un accidente en su trabajo. El 20 de abril le tomaron una radiografía en la clínica Primero de Mayo pero aún no le entregan la lectura de la misma. Que es que el 20 de abril me hicieron una cirugía ¿cómo es? una radiografía ahí en la clínica Primero de Mayo y hasta ayer hasta anteriores el viernes 20 de mayo me entregaron el CD y me dijeron de que fuera hoy martes por la lectura hoy voy y me dijeron que no que todavía no estaba y eso hace ya 35 días eso me parece no me parece que sea eso normal. Don Pedro asegura que tras ir y venir ha gastado una cantidad de dinero en transporte pero los resultados aún no aparecen. Yo me fracturé yo me caí más o menos así de esta altura y me caí y me fracturé yo no sé si fue fractura porque eso no fue aquí eso fue en en el Cesar pero como por allá yo no sabía dónde había un sobandero y según eso eso era de sobandero pero yo me quedé así a mí no me normal como a los 4 o 5 días del accidente me resultó eso que ya el tobillo lo tenía salido ya entonces como no me podían sobar y no era fractura porque me tomaron una radiografía y no era fractura entonces me hicieron una reducción cerrada que o sea así como coger así así me hicieron así y entonces me pusieron una félula eso fue lo que me quemó. Fuera de cámaras funcionaria de la clínica primero de mayo aseguró que se presentaron algunos inconvenientes con la lectura de la radiografía pero que mañana en la tarde don Pedro podrá retirar los resultados y mucha atención que a esta hora se adelanta protesta de camioneros en la vía nacional en el sector del Boston reclamando contratación de empresas con sede en Barranca Bermeja ellos piden este gremio que sean bien remunerados los fletes ya que se ha visto perjudicado su economía por ahora se concentran en este punto de la ciudad y no se descarta que en las próximas horas se declaren en paro nacional se espera que al puerto petrolero arriben conductores de otras regiones del país como Catatumbo Putumayo y Yopal es pues esta la situación que se registra en estos momentos con estos conductores de vehículos pesados en el sector del Boston pero escuchemos que dice uno de los protestantes pues hoy salimos la verdad ya las circunstancias y a lo que nos llevan las empresas como tal en la región nos llevan a someternos ya a una crisis de hambre verdad porque la situación y el manejo que le vienen dando a las empresas tanto nacionales como las multinacionales al precio de los fletes y al manejo a los terrestres la verdad nos lleva nos tienen sometidos a la mismísima pobreza entonces ya decidimos entre todos los compañeros aquí tenemos solo conductores y somos de la región de Barranca Armeja y partes aledañas como Bucaramanga tenemos apoyo de Yopal del Catatumbo y de muchas partes la intención de hoy con esto es socializarle a las personas de lo que vamos a hacer porque si hoy en Medellín según la reunión que lo que pasa en Medellín hoy se decide si salimos a paro nacional estaremos muy atentos al desarrollo de esta información y llega el momento de darle paso a los detalles de los deportes Luis Alfonso el Pocho Molina ya está con nosotros Luis Alfonso buenas noches y bienvenido hola Yanet que tal saludo para usted para todos los televidentes se cumple un día más de trabajo de la selección Colombia de mayores la cual trabaja en los Estados Unidos pensando primero en el día domingo el partido amistoso frente a Haití y posteriormente a ello el partido ya inaugural de la Copa América Centenario frente a los Estados Unidos información en minutos es el momento de nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios en el centro comercial San Silvestre mamá se merece todo por eso compra registra y gana una moto Suzuki Lex bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo todos a ganar en el centro comercial San Silvestre llega el segundo gran madrugón del año a la quinta de Torcoroma y del parque desde este martes 24 de mayo al viernes 27 aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes autoservicio la quinta siempre te da más Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia En Comultrasancre de Aportes ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal para agradar a mamá en su día Feliz día de las madres Comultrasancre de Aportes nuestra pasión es mejorar su vida Emanuel Casa Decoradora Distribuidor Mayorista de persianas manuales y motorizadas divisiones para baño muebles vinilos decorativos cortinas en tela y mantenimiento en general Visítenos En Industrias Alumia Aceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño Contáctenos Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera sabor calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Comultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún México por cada 37 mil en compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Gran Bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque por realizar compras de crema colgate o suavitel más milo o leche clean o rodeo más producto gilet o shampoo Pantene participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial ven y disfruta de descuentos ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti te esperamos Zona Rosa Comercial Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más 6 de la tarde 31 minutos llega la información deportiva enlace de noticias pónganse cómodos esta es la información hablemos de microfútbol y de microfútbol del torneo descentralizado el cual en el día de hoy se juega la octava fecha torneo de microfútbol en homenaje a Faustino Santiago a las 7 y 30 de la noche troyanos en la polideportiva del barrio Chicó disputará con Santa Ana y a las 8 y 30 de la noche Combo de España lo hará con amigos de Juan León mientras que en la polideportiva del barrio Las Torres a las 7 y 30 de la noche amigos del deporte se enfrentará a Barranca Soser y a las 8 y 30 Las Torres lo hará frente al Combo del Indio si ellos nos manifiestan que ha sido muy huérfanos de programaciones deportivas por lo menos yo que tengo ya unos cuantos años al frente de esto del microfútbol oficialmente no recuerdo haber dirigido por allá hace unos 20 años más o menos y ellos están han manifestado ese deseo de que se lleve a ese sector los eventos deportivos y precisamente hoy vamos a estar allá con la ayuda de Dios a las 7 y media y a las 8 y media de la noche esta justa del microfútbol ha permitido llevar a los barrios de la ciudad espacios deportivos para disfrutar en familia y amigos y que eran reclamados por la comunidad bueno en el momento estamos ya en la octava fecha tuvimos muy buena acogida por parte de la familia microfutbolera de la ciudad tenemos 35 equipos en contienda algo para destacar es que no se nos ha presentado ningún W los partidos todos se han realizado los 35 equipos muy cumplidos y esperamos que siga así con todo éxito pues lo hemos descentralizado ya hemos visitado varios sectores barrio San Pedro barrio La Tora barrio Las Torres Chicó 35 equipos entre ellos 3 del Corregimiento del Centro y uno de Puente Sogamoso forman parte de 3 grupos del torneo que se realiza en homenaje al fallecido árbitro Faustino Espinosa recordado como Pelusa también está participando en nuestro evento y se han destacado son equipos que van muy bien en la tabla amigos del deporte con buen anías y equipo de Spaen ocupan los primeros puestos en la tabla hablemos ahora de la selección Colombia que ya ha cumplido tercer día de trabajo pensando en el partido amistoso del próximo domingo pero también esperando completar el técnico José Néstor Peckerman los 23 jugadores que les permitan llegar a la Copa América el 3 de junio para enfrentar a los Estados Unidos los trabajos se adelantaron en circuito cerrado el día de hoy siguen ausentes en el grupo Estefan Medina Oscar Murillo Edwin Cardona y James Rodríguez el volante Carlos Baca aseguró que se siente clave y confiado para afrontar la justa y aportar para sacar adelante al combinado patrio Yo siempre me he sentido clave los cuatro el tiempo que llevo acá desde el primer día que vine al partido de Paraguay y Camerún me he sentido importante en la selección muy contento tengo la confianza desde el primer día del profe Peckerman pronto ahora me siento cada vez mejor más integrado más con responsabilidad Tres serán los rivales del grupo al que pertenece la selección Colombia Paraguay Estados Unidos y Costa Rica equipos a los que se refirió el defensa Cristian Zapata difíciles selecciones de gran nivel eso que el primer partido va a ser fundamental va a ser fundamental son tres finales seguramente esperando enfrentar la primera final y bueno que las cosas sean favorables para nosotros luego del entrenamiento terminado en la Universidad Internacional de Florida Jason Murillo habló del campeonato obviamente yo creo que la competitividad es muy importante es bonita saber que hay jugadores que pueden pelear un puesto en esta selección es muy bueno para uno mismo que siempre quiere lo mejor trabajar y crecer de la mejor forma para cuando le toque otra vez aprovechar la tricolor se enfrentará a Haití este domingo a las 5 de la tarde y va tomando forma para afrontar de cara la Copa América 2016 hablemos nuevamente de microfútbol pero esta vez de los juegos intercolegiados supérate con el deporte rama femenina porque han iniciado y han iniciado con un triunfo para el colegio Intecoba que derrotó a la ciudad educativa del Magdalena Medio en el Coliseo Luis Francisco Castellanos Las anotaciones de las intecobistas corrieron por cuenta de María Villarreal y Mayra Méndez esta última se convirtió en la única amonestada del juego de hoy en el Coliseo Luis F. Castellanos el balance el balance para el colegio ha sido positivo todos los partidos que hemos en esta semana hemos encontrado hemos hecho hemos ganado todos los partidos o sea que el balance para nosotros el balance es positivo muy bien las niñas han entendido lo que queremos hacer han hecho la estrategia que yo les he enseñado y poco a poco van aprendiendo esto es un deporte nuevo para nosotros para mí como para ellas y cada día tenemos que mejorar más el equipo de la Ciudadela Educativa aunque fue vencido cuatro goles a cero docentes y estudiantes se sienten motivados ya que son espacios en los que las mujeres se estrenan en deportes como el Fútbol Sala es un grupo nuevo apenas llevamos con ellas un grupo nuevo llevamos apenas 15 días de entrenamiento pero las niñas están con ese ánimo con eso porque es un deporte muy nuevo para ellas y para la Ciudad de Barrancarima porque el Fútbol Sala estamos fortaleciendo en la parte de acá con los intercolegiados interescolares y con las escuelas de formación de la INDERBA bien todo muy duro el equipo pero bien solamente fútbol pero no Fútbol Sala más distinto el fútbol que esto ¿le gustó? sí porque me gusta aprender cosas nuevas me gusta el fútbol me sentí bien ganamos con una gran emoción porque lo hicimos todo en grupo y lo sentimos orgullosos de ser intercovistas y además no todos podíamos perder por estar felices porque jugamos y yo me siento feliz y todas también seguido a este juego el corregimiento La Fortuna triunfó 5-0 frente a San Rafael de Chucurí por la primera fecha de los Juegos Súperate en la categoría de microfútbol femenino los compromisos deportivos se cumplieron hacia las 12 del mediodía Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Se ha cumplido Se ha cumplido el primer día de competencias en el campeonato mundial de BMX y la niña Ainara Serrano con 6 años de Barranca Bermeja ocupó el tercer puesto a nivel mundial para nuestro país también importantes triunfos en el día de hoy quinto puesto a nivel mundial para Silvia Campo de 11 años de edad y Sara García de 10 años de edad en el campeonato mundial de BMX que se cumple en la ciudad de Medellín así que con esta información positiva para nuestra ciudad y también positiva para nuestro país finalizamos los deportes ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira Es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos Industria Salumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con video de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos llega el segundo gran madrugón del año a la quinta de Torcoroma y del parque desde este martes 24 de mayo al viernes 27 aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes Autoservicio La Quinta siempre te da más en el centro comercial San Silvestre mamá se merece todo por eso compra, registra y gana una moto Suzuki Lex bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo todos a ganar en el centro comercial San Silvestre Mariachi Internacional Nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja por el mes de las madres nuestras hernatas tienen un 10% de descuento aproveche la oportunidad llame ya al 310 321 5000 Pánico escénico ve a la Escuela de Arte de las Tablas ven a la Escuela de Arte de las Tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico en la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el Arte somos Industria Cultural de Barranca Bermeja vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Zeni explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos lanzamiento colección verano 2016 un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más informes 318 275 3356 esta es tu oportunidad de tener carro vendo Renault Symbol modelo 2012 perfecto estado 40.000 kilómetros único dueño documentos al día precio tentativo informes al 317 365 1007 llama ya nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien nuevo diseño nuevo motor más confort y tecnología más robusta que nunca solo una Hilux puede superar a otra Hilux ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimientos llega Sara Narváez en La Mira hola que tal a todos muy buenas noches bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira inicio contándoles que el centro de convivencia ciudadana y la universidad de La Paz adelantarán exposiciones en arte para plasmar casos de violencia intrafamiliar estas obras estarán al público desde mañana a las 9 de la mañana las puertas para la exhibición artística y cultural se abrirán mañana desde las 9 hasta las 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde en el centro de convivencia ciudadana en la comuna 5 tenemos prevista una exposición cultural de obras plásticas en el centro de convivencia ciudadana todo parte de una iniciativa de unos estudiantes de la universidad de La Paz específicamente el programa o de la carrera de cultura licenciatura en artes plásticas y pues hicimos una investigación de los diferentes casos que reposan en el centro de convivencia ciudadana en cuanto a violencia intrafamiliar 15 obras plasmadas en yeso cuadros e imágenes representarán las secuelas y consecuencias que dejan en las personas la violencia física psicológica e intrafamiliar una problemática que aumenta cada día en el municipio la historia que se cuenta a través de la gama de colores se encuentra la historia de la joven que sufre violencia económica con un cuadro de hijos encontramos también la violencia sexual a través de como la persona que violenta a la joven a la niña y la ve como una adulta las esculturas de los hermanos Ortega forman parte de un proceso de formación y profesionalización en la universidad de La Paz y son su tesis de grado como producto de esa investigación arrojó una serie de esculturas de cuadros de vinilos que son aproximadamente 17 para que finalmente éstas sean exhibidas en todo el centro de convivencia ciudadana y pues finalmente logremos una pedagogía social con esas obras allí mismo adicional a la exposición de artes se dictarán charlas sobre el tema para analizar delitos e instruir a la comunidad sobre las rutas de atención niños niñas y jóvenes del sur de Bolívar protagonizan campaña Juega por la Vida impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional un desfile se convirtió en el acto inaugural de la campaña Basta Aquí Estoy Libre y Juega por la Vida que le dice a los más pequeños no más al reclutamiento ilícito de niños niñas y jóvenes en el sur de Bolívar Le vuelve a apuntar al sueño que tenemos en el sur de Bolívar sé que es el sueño de Colombia pero es el sueño de nosotros los santarroseños y es de una Santa Rosa en paz de una Santa Rosa con valores de una Santa Rosa con un tejido social fuerte que es lo que queremos recuperar ese tejido social de Santa Rosa hoy de parte a través de los niños y de los jóvenes se les está enviando un mensaje a toda la comunidad de Santa Rosa diciéndoles queremos el respeto Durante una semana esta población realizará competencias deportivas con más de 200 niños con el fin de reconstruir el tejido social de esta zona del país e incentivar valores Es muy importante porque la juventud de esta época está siendo afectada por diferentes situaciones que la llevan a perderse situaciones como la drogadicción el alcoholismo bandas criminales entonces yo creo que esa actividad es muy importante demasiado diría yo porque en todo momento nosotros los jóvenes estamos vulnerables a esta situación Esta campaña es impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional para prevenir el reclutamiento forzado en menores de ese sector vulnerable a la violencia y en el que hay presencia de grupos armados al margen de la ley Con esta importante campaña del Ministerio de Defensa Nacional nos queremos vincular con el municipio de Santa Rosa que ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia desafortunadamente por los flagelos del narcotráfico en la minería criminal y lo que decía el alcalde era que como se construyen obras en Santa Rosa en todo el país lo que necesitamos es construir y reconstruir el tejido social A los pequeños se les entregó uniformes zapatos balones entre otros elementos deportivos para el desarrollo del campeonato en el que los equipos llevan por nombres valores como el respeto la tolerancia y el liderazgo Y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira Yo me despido como siempre Chao, chao Gracias Sara por esta información y de esta forma llegamos a la parte final de Enlace de Noticias Antes de despedirnos recuerden materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Nuestra cita será mañana muy temprano en Enlace Radio 6 AM que tengan todos una feliz noche Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.